Bienvenido a un nuevo vídeo de Guías Gesebor, se aquí von Richtofen. Muy buenas, hoy os traemos nuestra guía sobre la nueva Trotamundos, de esta clase de chupasangres, esta crepúsculo chupasangres, que como podéis ver, tiene un diseño también muy apropiado para el evento pesadilla antes de la tempestad de Fortnite salvar el mundo, como sabéis, acaba de ser incluido una nueva o tres nuevas páginas de misiones en la línea de misiones del evento, y una de las recompensas precisamente es, junto con ese lanzacaramelos curativos, esa ametralladora ligera May Dulce, que sabéis que muy recientemente hemos publicado una guía sobre esa ametralladora ligera en el canal, pues es posible también conseguir a este Trotamundos como recompensa, como digo, de una de esas misiones del evento. Así que ya lo sabéis, no os va a costar oro, simplemente os va a costar llegar hasta la página 5 de esta nueva línea de misiones, así que, como hacemos siempre para hacer una review del personaje, lo que haremos será analizar una a una las ventajas que tiene el personaje a medida que lo vamos subiendo de nivel. También, lógicamente, vamos a configurar un escuadrón que nos parezca el más oportuno para sacarle algo de brillo al personaje, o al menos todo lo posible, siendo la primera vez que hacemos la prueba, lógicamente, y al final nos la llevaremos de misión. Lógicamente, con todo ello, le daremos una nota, como ya sabéis, al final del vídeo publicaremos una breve infografía como resumen de todo lo que hemos visto, que también publicaremos en nuestras cuentas de Instagram y Twitter, y le daremos una nota. Así que si te apetece ver cómo se comporta el personaje, quédate con nosotros. Muy bien, pues aquí tenemos a la Crepúsculo Chupasangres. Como veis, se trata de una Trotamundos legendaria que representa una nueva clase, la Chupasangres. Vamos a ver qué nos dice la descripción de la carta del héroe. Dice que utiliza el cambio de fase para robar salud a sus enemigos. Así que, por tanto, al aspecto que tiene el personaje, le viene perfectamente esta capacidad vampírica de extraer vida a los Cáscaras para regenerarse. Así que, a priori, un personaje muy interesante. Como veis, como todos los Trotamundos, tiene adquisición concentrada y llama, botín, y la primera habilidad activa Torre de Descargas. Como es algo bastante conocido en los Trotamundos, no vamos a entrar muchísimo en ello, ¿de acuerdo? Ahora bien, como veis, la segunda habilidad activa es cambio de fase. En el momento que llegamos a nivel 2, la desbloqueamos, porque además va a ser, como hemos dicho antes, su habilidad primaria para poderse regenerar. ¿En qué nivel? En el nivel 5. Fíjate, en el nivel 5 desbloqueamos Sifón de Fase, que dice que usar cambio de fase a través de los enemigos inflige 11 de daño básico, pero además te cura a ti 6 de salud de básica, te cura a tu personaje, evidentemente. Y bueno, en el nivel 8, Condensador, aumentamos la duración de la Torre de Descargas un segundo, con lo cual ya tenemos dos habilidades activas potenciadas, el cambio de fase y también la Torre de Descargas. Y en el nivel 2 de estrellas, vamos a evolucionar el personaje, tenemos ya la tercera de ellas, Carga Antimaterial, también muy conocida, como todos sabéis, en los Trotamundos. Pero fijaos, en el nivel 12, Camina de Trotamundos, nos dice que matar 3 enemigos en 10 segundos después de usar cambio de fase te va a devolver la carga, algo que también habíamos visto, si no recuerdo mal, en la Trotamundos, Río, Agente de Cambo. Cada vez que utilizas cambio de fase y matas a enemigos, si en el lapso de 10 segundos consigues matar al menos a 3, te van a devolver la carga, con lo cual podrías continuar utilizando esa habilidad activa, sin tener que andar buscando más cargas por el mapa. Eso es muy interesante para tener una actividad continua de acción. En el nivel 15, Escudo de Fase, Cambio de Fase, hace que el escudo se regenere durante 2 segundos. Es decir, cada vez que utilizas cambio de fase, además, tu escudo se va a regenerar durante ese tiempo. Pero, incluso si recibes daño, se va a regenerar. Lo que pasa es que solamente al ritmo, a un 20% del ritmo normal. En el nivel 18, tenemos el largo brazo de la ley, aumentando la distancia de desplazamiento de carga antimaterial 1,5 casillas, con lo cual, como veis, estamos potenciando, y esto no es común en todos los personajes, en todos los héroes de Forza y Salvar el Mundo, estamos potenciando las 3 habilidades. Como veis, Torre Descargas, también Escudo de Fase y también Carga Antimaterial. Vamos a evolucionarlo ya a nivel de 3 estrellas para desbloquear concentración. Aquí lo tenemos. Y fijaos, este es el momento en el que le salen las alas. Fijaos en el personaje en 3 estrellas. Continuamos, como digo, con concentración, de tal forma que obtenemos un incremento en el daño del pico, el 24%. Y aquí vienen las dos superventajas, por decirlo así, del personaje ya de nivel alto. A nivel 25, super sifón. Fijaos, brutal ahora el vampirismo del personaje. Si antes se curaba 6 de salud básica, si no recuerdo mal, aquí en sifón de fase, si, se curaba 6 de salud básica, ahora van a ser 32 más 6, 38 de salud básica. Es decir, un auténtico sifón de vida. Realmente un personaje vampírico probablemente, y vamos a probarlo a ver qué tal, evidentemente en el campo de batalla probablemente, como digo, un personaje de Forza y Salvar el Mundo que se va a llevar el récord de este tipo de habilidad, de extraer vida de los Cáscaras. Y en el nivel 30, desfasado y confundido, ahora cambio de fase, tiene dos cargas adicionales, con lo cual nos garantiza que nada más empezar vamos a tener a nuestra disposición un número elevado de cargas para poder empezar a jugar con esta Crepúsculo Chupasangres. En la parte de bonificaciones, tenemos en el hueco de apoyo energizado, aumentando el daño energético un 20%. Nada del otro mundo, me da la sensación, salvo que tengas algún personaje que quieras potenciar precisamente el hueco de apoyo con el incremento de ese 20% al daño energético. No estaría mal, pero no lo veo que sea realmente un personaje, un héroe, que brille precisamente por la parte de bonificaciones. En todo caso, como hacemos siempre, vamos a pasar a configurar el escuadrón para la prueba y de ahí al campo de batalla. Muy bien, pues respecto a la configuración del escuadrón para la prueba, hemos elegido, como suele ser bastante frecuente, al maestro suriken Yamurai, por aquello de proporcionarle un incremento en todas sus habilidades, en el daño de todas sus habilidades de un 20%. Ya sabéis que podéis utilizar también una maestra del suriken, Sara, y también podéis utilizar, por ejemplo, a la ejecutora, lo que la tengo por aquí, a la ejecutora de la tormenta de cuchillas, aquí que además nos va a subir un poquito el escudo y la salud. Aquí la tenemos. Podríamos haber elegido, lógicamente, en el hueco de táctica, probablemente a la maestra granadera, donde la tenemos, aquí la tenemos. Como sabéis, tiene supervivencia, de tal forma que también podríamos intentar recuperar todavía más salud básica por segundo, gracias a ir matando cáscaras. Lo que ocurre es que, de hecho, luego haremos alguna prueba con este personaje, me interesa mucho ver hasta qué punto la capacidad vampírica se puede potenciar con este personaje, con armas, con vampirismo y cosas parecidas, pero me parecía que no es oportuno el hecho de probar precisamente un personaje como este con esta potenciación adicional de supervivencia. Así que hemos decidido cambiarla por este otro personaje que tenemos por aquí, que dispone de una característica bastante interesante para la prueba, que puede ser en alas de la tormenta, de tal forma que los asesinatos cuerpo a cuerpo aumenten la velocidad de movimiento un 30% durante 3 segundos. Es decir, vamos a intentar considerar que este personaje, el crepúsculo chupasangres, es realmente un tratamundos de combate a corta distancia, porque vas a tener que estar pegando a los cáscaras cerquita para poderles quitar vida. Si no, evidentemente, si no te arrimas, no vas a poder quitarles vida. Así que, puesto que vamos a estar muy cerca de los cáscaras, vamos a potenciar precisamente el movimiento del personaje para que nos peguen menos utilizando algo como esto. Pero bueno, en todo caso, es un experimento que me apetecía probar y, como decimos siempre, los que más sabéis de Fornés al ver el mundo, sois vosotros. Así que, en los comentarios del vídeo, por favor, contadnos si ya tenéis el personaje, si lo habéis probado, cuáles serían vuestras recomendaciones para estos dos héroes en los huecos de apoyo y táctica, de tal forma que todos los subs se puedan aprovechar de vuestro conocimiento y todos aprendamos, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir ya con esta configuración del escuadrón a la prueba y a ver qué le podemos sacar a esta chupasangres. Muy bien, pues ya estamos aquí, en esta nueva misión. Hemos elegido una misión acorde con el nivel del personaje, una misión de nivel 82. Hemos estado dando una vueltecita por el mapa, recogiendo algún flor azul. Vamos a activar una potenciación de escudo, que probablemente nos va a venir bastante bien. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser buscar algún grupito de cáscaras que sea capaz de bajarnos algo la vida para poder, lógicamente, experimentar cuál sería la capacidad de Sifon, la capacidad vampírica de esta crepúsculo chupasangres y ver en qué medida es capaz de curarse a medida que combate con grupos de cáscaras. Así que vamos a ver si encontramos pronto ese grupo, como digo, de enemigos y podemos poner en práctica lo que hemos aprendido al hacer el análisis de las ventajas del personaje. Ahí tenemos un Smasher, algo suficientemente grande. Vamos a despertarle para que nos empiece a quitar algo de vida. El escudo fuera, ahora vamos a ver la vida. Bueno, pues ahí ya tenemos la posibilidad. Muy bien, vamos a ver. Acabamos de pasar a través de él. Vamos a ver si se nos regenera. Vamos a ver si somos capaces antes de que nos mate. Sí, fijaos, ahora mismo sí, ha sido clarísimo la oportunidad de extraerle vida. Fijaos, de hecho teníamos 5 cargas. Nos quedan ahora mismo 3. Vamos a hacer otra más. Y nos hemos regenerado la vida por completo. Ahí es donde hemos podido demostrar rápidamente la capacidad de sifón del personaje, que ciertamente ha sido bastante grande. Fijaos que volvemos a tener otra vez 3 cargas, 4 cargas, la quinta carga también rápidamente. Así que vamos a intentar hacer lo mismo con este otro personaje. Este Smasher de fuego. Vamos a dejar que nos golpee. Nos dé un buen empujón. Ya nos ha quitado la mayor parte del escudo. Vamos a picarle un poquito. Vamos a hacer que nos deje otra vez prácticamente sin vida. Cuidado ahora con el efecto de fuego, que además lógicamente nos va a quemar. Nos va a quitar un poquito de espíritu. Y vamos a probar otra vez, a pasar a través de él. Fijaos, otra vez. Y otra vez. Y ya estamos otra vez totalmente regenerados en un momentito. Así que como veis merece la pena. También evidentemente lo puedes utilizar no solamente para curarte, sino también para separarte de él, como es típico en los trotamundos. ¿De acuerdo? Y podemos combinar ahora, bueno, lógicamente con la torre de descarga. Sé que se nos ha despistado el Smasher. Totalmente despistado el hombre. Así que vamos a intentar subirnos otra vez por aquí. Y acabar con él lo más rápido posible. Vamos a ver el golpe antimaterial. Ahí estamos. Yo creo que además acabamos de minar un poco de metal también. ¿Vale? Muy bien. Pues estamos ya terminando la misión. Como veis ya directamente en la fase de defensa del Atlas. Vamos de nuevo a utilizar nuestra capacidad de sifón precisamente para poder extraer algo de vida y curarnos, como ves. Utilizando precisamente ese sifón. Vamos a hacer otra vez de forma repetida para poder mejorar la vida. Estos butaneros no perdonan, señores, no perdonan. Muy bien, como decía antes, el hecho de que estemos utilizando esa capacidad de curarnos a corta distancia significa un combate a corta. Por lo tanto vais a tener que llevar una escopeta, subfusiles, cualquier cosa que realmente os vaya a ayudar en ese combate a corta distancia. También os valdría una espada, os valdría una guadaña, por ejemplo, las armas que más os gusten. Al fin y al cabo el personaje no tiene precisamente habilidad con algún tipo de arma en específico. Así que podéis disfrutar de cualquier tipo de armas, lo cual siempre es una ventaja. La libertad a la hora de decir con qué vas a combatir. Por lo demás, he visto el personaje, he visto la capacidad que tiene Vampírica para poder regenerarse. Así que lo que vamos a hacer va a ser directamente pasar a comentar la infografía. Muy brevemente como resumen de todo lo que hemos visto a lo largo del análisis. Y lógicamente a daros nuestra valoración del personaje. Bueno, como habíamos comentado en la primera parte del vídeo, sobre todo en la parte en la que hablábamos de la configuración del escuadrón. Nos decíamos que queríamos hacer la prueba de esta crepúsculo chupasangres. Sin utilizar a la maestra granadera en el hueco de táctica para ver cuáles eran sus capacidades básicas de regeneración de vida que eran realmente enormes. Lo que hemos hecho en esta segunda partida de campamentos ha sido, pues sí, instalar a la maestra granadera en el hueco de táctica. En el segundo hueco, y la verdad es que eso sumado al lanzacaramelos, como veis que llevo ahora mismo en las manos, pues se está convirtiendo a este personaje en algo prácticamente invulnerable. Es decir, no es que aporte muchísimo daño a la partida, pero sí es cierto que está aportando un valor que yo no esperaba. Y es que puesto que es muy capaz, lógicamente, como veis, de regenerarse a sí misma, también con el lanzacaramelos, el maíz dulce, es capaz de ir generando caramelos que ayudan al resto de los compañeros de la partida también a regenerarse a medida que vamos consiguiendo. Fijaos cómo hay los caramelos, de tal forma que en cuanto están heridos, pues no tienen más que pasar por encima para cogerlos. Mientras que yo mismo, utilizando a la crepúsculo chupasangres, lo único que tengo que hacer es, como veis, pasar alrededor de los personajes utilizando mi propia capacidad de sifón, lógicamente, para poder regenerarme. Así que hay que que sepáis que de las dos pruebas me parece mucho más satisfactoria en esta de campamentos con esa configuración del escuadrón utilizando a la maestra granadera, si la tienes, para favorecer todavía más la capacidad de regeneración. Y en todo caso se convierte, como digo, en un personaje de soporte fantástico si además llevas este lanzacaramelos para ir creando también esas pequeñas bolsitas de vida para tus compañeros. Bueno, seguimos. Muy bien, pues ya estamos aquí. Como estáis viendo, nuestra valoración final del personaje es una nota C. Es un personaje que quizás no es el mejor en ninguno de los campos, no es el que más daño hace, no es el que más farmea, no es el que mejor combate a corta, pero desde luego es un personaje divertido y tiene esa característica única, ese vampirismo que seguro que le puede sacar muchos jugadores de fuertes a hablar del mundo, un gran partido. Así que, por tanto, lo vamos a dejar con esa nota C. No significa que sea un mal personaje, ya sabéis que nuestras clasificaciones precisamente huyen de calificar a los héroes como buenos o mejores o peores o el mejor, sino que os damos nuestra opinión sincera. En este caso, como os digo, no es el trotamundos más brillante que hemos probado, pero también tiene evidentemente su gracia y se le puede sacar bastante partido. Así que ya lo sabes, una de las notas yo creo que a favor es el hecho de que todas, como veis en dorado en la parte de la derecha, todas y cada una de las habilidades activas del personaje tienen algún tipo de bonificación, torres, cargas, cambio de fase, carga antimaterial. Por eso os digo que quizás no es un personaje que haga nada de forma brillante, pero todo lo hace bien. Tiene una buena capacidad de daño, una buena capacidad de movimiento y sobre todo tiene una grandísima y enorme capacidad de supervivencia. Como hemos visto en el último clip, al utilizarlo con la maestra granadera, y por eso en la parte de la izquierda os dejamos esa propuesta de escuadrón, es realmente un supervivencia nato, es una barbaridad. Si le sumas la capacidad de ir ganando vida gracias a la maestra granadera con la propia que tiene ella de hacer sifón de la vida de los cáscaras pasando a través de ellos, es brutal. Y si encima lo acompañas, como habéis visto en ese pequeño clip, de la posibilidad de generar caramelos para el resto del grupo con tu maíz dulce, pues imagínate, es un gran, grandísimo personaje de soporte. En fin, aquí lo vamos a dejar. Como siempre, os preguntamos en los comentarios del vídeo qué os parece el personaje, cómo mejoraríais su rendimiento tanto a nivel de armas como de configuración del escuadrón. Y os damos las gracias, como siempre, a Iron y yo, por todo el apoyo que nos estéis dando tanto en el canal de YouTube como en nuestras cuentas de Instagram y de Twitter. Y por supuesto, a todos aquellos que nos estéis apoyando en ese mini-evento de apoya a tu creador favorito de contenido de Forer en Salvar el Mundo, de verdad, muchísimas gracias de corazón por vuestro apoyo. Si es la primera vez que pasas por el canal y quieres ver más guías como esta, pues ya lo sabes, suscríbete para saber cuándo la subimos, activa la campanita para saber exactamente el momento en que lo hacemos. Y nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo. ¡Hasta siempre!